Música Música Por aquí nos encontramos representación de la Secretaría de Salud Ocupacional del Suntra, conmemorando los 195 años de independencia de Panamá de España y exigiendo al gobierno, entre otras cosas, no a la privatización de la Caja del Seguro Social, abajo el alto costo de la vida y no a la corrupción galopuante en este país Felicidades a Panamá por cumplir 195 años de independencia Bueno, un saludo y espero que disfruten todos y que sigan apoyando a los obreros Con seguro, defendamos el seguro Muy buenas tardes, que sigan pasando chévere y siempre con dictando la lucha de Contistra del Suntra, echando hacia adelante Con UCI, la Cooperación Nacional de Unidad Sindical haciendo participación en los desfiles a 195 años de independencia de Panamá de España planteando al pueblo las necesidades básicas como aumento de salario la canasta básica, el costo de la vida muy alto la corrupción en nuestro país y desde esta hermosa provincia vamos a seguir siendo eco en todo en todas partes de nuestro país a favor de la clase más desprotegida Bueno, hoy estamos aquí celebrando el 28 de noviembre una vez más en Chorrera representando al Suntra al factor obrero de la construcción Bueno, estamos aquí gracias a Dios representando a Pablo Laguacero pero bueno sin lucha ni victoria, compañeros Seguimos pues conmemorando el mes de la patria esta vez en el 28 acá en la área de Chorrera seguimos pues más que conmemorando dándole un mensaje al pueblo de que no nos debemos llevar tenemos varios problemas para este año y el próximo uno de esos es el seguro social que los gobiernos pues este no se escapa de querer privatizarlo aumentar la edad de jubilación eliminar los beneficiarios y un sin número de beneficios que hoy en día tiene la población trabajadora y que pretenden quitárselo cercenárselo entonces a través de las pancartas a través de las volantes a través de las marchas pretendemos pues dar un mensaje al pueblo panameño de que no nos debemos engañar de los gobiernos tradicionales La mañana de hoy claro estamos celebrando lo que es el 28 de noviembre rindiéndole tributo a nuestra patria de nuestra organización Frenadés Sosuntra estamos complacidos de estar participando en la mañana de hoy a la juventud también es importante organizarla para que siga rindiéndole por lo menos homenaje a la patria es importante de nuestras organizaciones les mandamos felicidades a todo el pueblo para que se presenten nuevamente en la celebración de los 195 años de independencia de Panamá de España bueno el movimiento magisterial se siente honrado de participar en este día en esta actividad siempre pendiente a la problemática que enfrenta el sector educación vemos el incumplimiento del pago por parte del Ministerio de Educación a los maestros que aún laboran en áreas de difícil acceso vigencias expiradas aún no pagadas y bueno una serie de dificultades más que enfrenta el sector en cuanto a infraestructura y condiciones laborales adicional a esto aprovechamos la ocasión para darle nuestro más sentido pésame al hermano pueblo de Cuba con el fallecimiento del comandante Fidel Castro y en el día de hoy honramos a la patria viva Panamá un saludo a la patria a todos los panameños en este 28 de noviembre en Mocona en este 28 de noviembre se une a los miles y miles de panameños que efectivamente venimos a ser patria y a la misma vez denunciar las intenciones de los distintos gobiernos porque esta no es la excepción de querer cada día explotar más al pueblo y que la clase trabajadora que es la parte importante que genera riqueza siempre quede explotada sea excluida efectivamente de la riqueza de este pueblo y a la misma vez señalarle al pueblo panameño que siga y que crea que se puede hacer muchas cosas que con lucha podemos hacer muchas cosas y que tenemos una alternativa hoy en día que se llama FAT Frente Amplio por la Democracia y esperamos que todos y todas puedan unirse a esta lucha para hacer una verdadera transformación del pueblo ¡Viva el pueblo soberano! ¡Viva el pueblo soberano! ¡Viva el pueblo soberano! ¡Somos Patriota! ¡Somos patriota! ¡Somos patriota!